Y una manesica arriba. Bueno, hoy es 2 de diciembre de 2023 y aquí estoy yo la Mila para acompañaros y comenzar el mes junticos. Podéis llamarme al siguiente teléfono, porque el otro está inhabilitado esta mañana. 96 250 20 66 o al móvil 644 26 57 y me pedís dos canciones, dos momentos de tu vida para recordar el ayer y mirar con optimismo al hoy y al mañana. Y obtendréis tres canciones porque la tercera os la regalo yo. Seguiremos un hilo conductor y nos inventaremos ese regalo para esta semana. Y así comienza hoy Easter Day, Cántame tu vida. El hilo conductor de hoy es una canción que te recuerda a la Navidad, por cualquier motivo, porque las Navidades nos recuerdan muchas cosas, unas veces muy alegres, otras veces muy tristes porque ya no están, nuestros seres queridos, pero todos son recuerdos y nuestro programa es Easter Day, el ayer. Comenzamos un puente larguísimo esta semana que viene. Esto es el preludio de la Navidad y la Navidad es un preludio de, como os he dicho, un mes de felicidad y de penas, de recuerdos, como Easter Day. Y ahora vamos a comenzar felicitando a todos y todas los cumpleañeros y cumpleañeras de esta semana con estos tres temazos. Debo y por Nina Simone, estrella polar de Pereza y siete vidas de Antonio Flores. Un besico. I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. I'm so ashamed of it, but that's why I'm so ashamed of it. It's stupid to be mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl I really shouldn't care Lord knows I'm not a schoolgirl Who's in the flurry of her first affair Will it ever cloy This odd diversity of misery and joy I'm feeling quite insane and young again And all because I'm mad about the boy I'm feeling quite insane and young again And all because I'm mad about the boy A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos Te quedan balas para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esta ciudad y yo fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien Si es un castigo yo me lo busqué Por cielo vienes a por mí Pero por Dios No dejo de pisar que aquí No hay sitio para los dos En la avenida de la estrella polar Eran preciosos los besos Desde la cama una estrella fugaz Yo me ponía tan tierna Pero las ganas y la complicidad Ardieron en el infierno Una acogida en la plaza central Te convencidas de hacer con Con los pies fríos no se piensa bien Algún delirio nos hará volver Hoy cielo vienes a por mí Pero por Dios No dejo de pisar que aquí No hay sitio para los dos Hoy cielo vienes a por mí Pero por Dios No dejo de pisar que aquí No hay sitio para los dos Hoy cielo vienes a por mí Lo dejo de pisar que aquí No actúe de pisar que aquí No dejo de pisar que aquí Porque el cielo vienes a por mí Pero por Dios, no lo dejo a pensar que aquí Más sin miedo para los, más sin miedo para los, más sin miedo para los dos Cuatro años de felicidad e intercaldad Cuatro años de desconfiadas miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre ha derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea, que pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y mil cantas pa' decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta, recuerdos del pasado Y con la frente arrugada, mirándola explanada Y pensando en ella, que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta pensar que puede estar encima suyo Cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro que el corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida, he roto con el pasado Me encariciendo que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado Y 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 a tu lado Muy bien, y ahora después de las felicitaciones a los cumpleañeros y cumpleañeras vamos con la primera petición que es de nuestra querida Lolas TV Ella quiere felicitar a toda la familia letrera Con estos temas Que le recuerdan momentos muy bonitos vividos en su vida con ellos Y también nuestro hilo conductor de hoy Son canciones que te recuerden a la Navidad por cualquier motivo En pasado En felicidad En a lloranza En pena Pero te las recuerdan Bueno, vamos a escuchar primero a mi madre El Paso Doble de Roque Baños Que interpretamos El litro en el certamen de la Plaza de Toros de Valencia Y a ella siempre le emociona y le recuerda a su madre Luego escucharemos Monday Monday De Mamá San de Papas Preciosa canción que le recuerda a su juventud Y Navidad por Antonio Machín Que también le recuerda muchísimo a toda su familia Y a su madre especialmente Pues vale Lola, un besico muy grande Y vamos a escuchar tus peticiones Lola, un besico muy grande Música ¡Gracias! 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 Campanitas que va y repicando Navidad vais alegre cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Navidad Y aquella viejita que tanto adoré Navidad Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llega Navidad 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 Y aquella viejita que tanto adoré Navidad Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh qué triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Que diga amorosa Llego Navidad 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 Bueno amigos y amigas Bueno amigos y amigas ahora seguimos después de oír Navidad Navidad Con la petición de Anparo García 1979 Fiel seguidora y que la semana pasada me envió un vídeo de su pequeño hijo bailando un velero llamada libertad que su favorita de perale si le encanta y yo me encantó ver ese vídeo muchísimas gracias, Samparete. Ella quiere escuchar hoy las siguientes canciones. Hay mamá, de Rigoberta Bandini, Déjala que baile, de Alejandro Sanz. Como veis, son canciones que le recuerdan a su madre y a las mujeres y su lucha por la autonomía. Te pongo una versión con Melendi y Arcano, que es preciosa. Y luego, como el hilo conductor es una canción que nos recuerde a la Navidad, pues he puesto al My Loving, de Los Manolos, porque yo recuerdo una cena de empresa navideña que trabajábamos en la misma empresa y donde estuvo toda la noche de fondo de banda sonora y la bailamos y la cantamos 5.000 veces. Las últimas ya gatas. Nos lo pasamos divinamente. Bueno, querida Amparo, un besico muy grande, un besico a los chicos y a ver si nos vemos pronto. Un besico. Mamá, 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 paremos la ciudad. Sacando un pecho fuera, al puro estilo de la croix. Mamá, 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 mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas, todas las mamas. Mamá, 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 mamá. Vivan las mamas. Mamá, 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 mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza y lo sabes bien. Mamá, mamá. No lo hay, 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 no lo hay. Escúchame. Mamá, mamá, mamá. Hoy que la tierra no es plana Ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes Unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte Cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos Hemos inventado Twitter Si pensamos diferente Si pensamos diferente Ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile En esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Si tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Que aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido Y sal a bailar Pues ninguna estrella Pide permiso para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran a sus pasos Déjala que baile Con fondas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Dejala que baile Dejala que baile Dejala que baile ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Ella quiere escuchar a La Bordeta y Víctor Manuel, que son dos de sus preferidos, y le recuerdan toda una vida de lucha y trabajo y constancia. Y también quiere escuchar una canción de Angelillo porque le recuerda la Navidad con su padre. Así que, querida Juanita, te he puesto compañeros de La Bordeta. Genio y figura La Bordeta, nos siguen sirviendo tus canciones porque siguen estando ahí fuera todos... Bueno, que están en vigor. Luego vamos a poner Asturias por Víctor Manuel, y así le hacemos un homenaje que esta semana estrenaron el AVE Madrid-Asturias. Enhorabuena a todas Asturias. Y luego de Angelillo, te he puesto Tengo una hermana chica. Es el cantante preferido de su padre, como he dicho, y le recuerdan a sus Navidades infantiles. Pues bueno, Juanita, un besico muy grande y nos escuchamos el día 16, que será mi cumple, porque la semana que viene habrá y ahora vamos a escuchar Compañeros Asturias y Tengo una hermana chica. Un besico. Atrás dejamos la noche con la violencia y el miedo, dejamos en los recaminos, compañeros que no han vuelto, que no han podido seguir. Contra este brutal esfuerzo, que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda, salida al camino hermano, que no amanece por nada. Y en nombre de los caídos, de los que nunca llegaron, hagamos de su esperanza, tiempos de hombre renovado. Vamos ahora compañeros, a defender lo alcanzado, a seguir hacia adelante, la lucha no ha terminado. Defendamos los salarios, los panitos y los ríos, la igualdad entre los hombres, las montañas y los frigos. Que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda, salida al camino hermano, que no amanece por nada. Gracias. 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 Bueno, pues muy bien, ahora seguimos con las peticiones de nuestra querida María Amparo Moscardo. Ella quiere escuchar estos temazos que la llevan a su juventud y a las navidades. Entonces, el villancico es el que más le gusta porque de niñas lo cantaban en la escuela y luego iban a la iglesia a cantarlo y la tonadilla, el estribillo, fun, 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 era lo que más le gustaba y se reían mucho. Así que cada vez que lo oye ya se retrotrae a su niñez. Paladea la Navidad escolar infantil cada vez que lo escucha. Bueno, vamos a poner primero el rock de la cárcel por Bruno Lomas. Esto le recuerda a guateques, verbenas, bailes, sin duda alguna. Luego escucharemos Libre de Nino Bravo, una joya que nos regaló este gran cantante y que esta tarde vuelvo a decir que está el espectáculo que se llama así, Libre, de Melomans en el Teatro Monte Carlo, y que no os lo tenéis que perder porque Melomans son fantásticos. Y luego, en tercer lugar, siguiendo el hilo conductor, y esta me la ha pedido ella, 25 de diciembre, fun, fun, fun. Es una vida infantil escolar, es la que le remueve el corazón y es un recuerdo muy precioso, María Amparo. Pues un besito muy grande y nos escuchamos. En la fiesta de la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar, todo el mundo a la prisión, corrieron a bailar el rock, y un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así, el rock de la cárcel es para gozar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, y uno dijo, es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo largar. Tú haz lo que quieras, tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no puedo dejar de bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo a la prisión, corrieron a bailar el rock, rock and roll, shake me. All right. Come on, Tony, play. Frankie tocaba bien el saxofón, Tony le pegaba duro al trombón, Bonnie batería se decía a tocar, y todo el mundo se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, y aquel amargado que no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así, el rock de la cárcel es para gozar el rock, todo el mundo a bailar. Hey, 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 todo el mundo a la prisión, corrieron a bailar el rock, rock and do the jail, 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 rock and do the jail. Gracias por ver el video. 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 Y mucha fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que allí acudiremos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Guen que la vida está llena de grietas. Así es que esa es mi frase preferida porque siempre hay que ver la vida con optimismo. Siempre hay un resquicio por donde entra la luz. Estas peticiones es para mi querida Pepica Hernández Vallés. Mujer que ha sufrido y sigue sufriéndolo pero que coge a la vida de la mano y la transita. El día 13 de diciembre su hijo Vicente, tristemente fallecido, haría 63 años como yo Y ella quiere felicitarle También quiere felicitar a su hijo Enrique, también fallecido Y a su hijo Paco, también fallecido Es muy duro que una madre pierda un hijo, pero perder tres ya debe ser muy fuerte Ninguno de los tres está con nosotros, pero sí en el corazón de su madre Un besico muy grande Pepica, sé que las navidades no son alegres para ti Pero también sé que tienes mucha voluntad y mucha fuerza para superar estos momentos y todos los segundos del día Un besico muy fuerte querida mía, toda la familia Yester Day Te enviamos un gran abrazo de amor y de consuelo Y vamos a poner Espérame en el cielo de Antonio Machín Interpretada en este caso por Mina, que es una preciosa versión Ya no estás más a mi lado, interpretado por Luz Casal Preciosa, preciosa canción y preciosa interpretación Y luego, como no, Carros de Fuego de Evangelis Que es la banda sonora de la película del mismo nombre Y con esta sintonía se casó tu hijo Paco Y siempre le recuerda ese gran momento feliz Así que vamos a recordar momentos felices Y vamos a pensar también en tus tres hijos Y sobre todo en ti Un besico muy grande Pepica Y hasta pronto querida Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Que la vida es tan corta Que no basta Para nuestro interior Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Y tan grande y tan grande Que nunca termina Que nunca termina Y la vida es tan corta Que no basta Para nuestro interior Por eso yo te pido por favor Por eso yo te pido por favor Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Que allá entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Haremos nuestro nido En el cielo No seas muy triste Ya no estás más a mi lado Porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo sorredad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¡Ay, qué vida tan oscura! Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Si ya no puedes ver con la luz, porque Dios les viene con kommer de sufrir más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 4... 2, 3, 4... 2, 4... 2, 4... 2, 4... 3, 4... 2, 4... 3, 4... 2, 4... 3, 4, 4... 2, 4... Don't make any noise Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes all aglow Will find it hard to sleep tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is gonna spy To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kids from one to 92 Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas And so I'm offering my heart to you And so I'm offering my heart to you And so I'm offering this simple phrase To kids from one to 92 Although it's been said Many times, many times, many ways Merry Christmas To you I'd like to say to all of you Everywhere That I hope you have a most happy Pleasant and beautiful Christmas I'd like to say to all of you